abriendo cocos, el ya abrió este, le sacó el juguito, aquel y ahora le falta este último ya, y el solito abriendo los cocos, así que miren, uuuh que mucha agua de coco ya este no tiene más, y el mismo los va a abrir, para entonces nosotros por primera vez vamos a hacer un dulce de coco puertorriqueño, vamos a seguir la receta verla jonathan se queda bien tiene que abrir un poquito más papi, cuidado que se cae el vaso de lado, este este que está aquí abriendo, y cuando de esto el vaso tiene que tener cuidado que no se ay papá, cuidado papi con el dedo, ay ay ay, es chusto, mejorarlo con aquello como lo estabas haciendo así ay ay ay, es chusto, mejorarlo con aquello poi con aquello que se quede alcieżgo ok, y ahora, entro más para dentro? ok, así quede, a ver ahora, entro más para dentro como que así queda, a ver Oh, Dios mío. ¡Sí! ¡Está saliendo! ¡Ay, que no se vaya a desbordar el meru! ¡Que no se vaya a desbordar! ¡Algunos tienen mucha agua! ¡Levántalo! ¡A ver el vaso! ¡Que no se desborde! ¡Ok! ¡Ok! ¡Está bien! Algunos de ellos tienen mucho agua. Tiene, como, zero agua. ¡Sí, un poquito! ¡Ay, tiene más! ¡Oh! ¡Wait, check the other ones! ¡No, ya yo siquiera tienen! ¡Ok, ahí! ¡Eso lo vamos a colar y vamos a probar! ¡Beber un poquito! ¡Y eso! ¡Colando el agua de coco! ¡Perfecto! ¡Like this! ¡Aquí está Jonathan aprendiendo! ¡Your whole hand! ¡Yay! ¡Abrío! ¡Miren todos estos cocos! ¡Coco! Que ya lo lavamos y todo. Entonces lo va a cortar un poquito más pequeño. Yo lo voy a poner en la trituradora. Entonces luego de ahí, vamos a seguir con el otro paso. ¿Ok? Ok. So vamos a ponerlo en el procesador. Food processor. Aquí tenemos el coco rallado. ¿Saben? Utilicé dos cocos. Y aquí está el coco rallado. Así que no se vayan de ahí. Vamos a hacer el otro procedimiento para seguir con esta receta de esos dulces de coco deliciosos. Bueno mi gente, ahí hay una taza de agua. La vamos a poner a hervir. Entonces ahí es donde vamos a agregar cinco canelas, clavitos, perdón, canelas así enteras. De 15 a 20 clavos, todo está al gusto, como usted quiera. Vamos a utilizar cuatro anís estrellado, este. Y vamos a utilizar jengibre, dos pedazos de jengibre, como un inch. ¿Cómo se dice un inch en español? Una pulgada, más o menos. Todo eso lo vamos a agregar ahí y vamos a dejarlo hervir hasta que ese té esté ready, esté listo. Y luego lo vamos a colar. Por el mientras tanto déjame dejar esto aquí hirviendo y allá en el coco, aquí, vamos a agregar azúcar. Aquí está el coco, vamos a agregar entonces una taza de azúcar blanca y tres tazas de azúcar morena, azúcar brown. ¿Ok? Vamos a prender la cacerola. Ya saben, una taza, como les dije anteriormente, de azúcar blanca y tres tazas de azúcar morena. Sí, vamos a juntarlo todo. Asegúrese de mezclar todo bien, bien mezcladito. Muy bien, se ve delicioso, sí. Mezclar todo. Y aquí el chef me apagó la estufa. Vamos a prenderla ahora. Después que se mezcle todo, entonces se prende la estufa. Yo la aprendí antes. Entonces vamos a dejar todo esto hasta que se vaya haciendo el almíbar. Entonces ya cuando se esté haciendo el almíbar vamos a añadir el tececito que hicimos con las especies. Va a ir moviendo el coco. Cuando esté un poco más brown entonces que se le va añadir el té, no ahora. Ahora que está más brown el coco se le añade el té de las especies que hicimos, que está más hirviendo. Ahora se mueve. vamos a agregarle una cucharadita de vainilla. y ahí la vamos a dejar hervir hasta que se evapore completamente. Lo puede ir moviendo poco a poco. Y este es el dulce de coco puertorriqueño, pero vamos a decir que esto es un dulce de coco new yorkian. Dulce de coco new yorkian hecho por nosotros. bueno, por mí y por mi hijo Christopher que me está aquí ayudando. Así que vamos a esperar que se evapore. Ya saben, hágalo, es fácil y y es nice, es muy chévere cuando tú mismo o tú misma puedes hacer tus propios dulces y así este lo haces a tu gusto, más saludable. Si quieres menos azúcar le agrega menos azúcar, pero si es un dulce de coco necesitamos agregarle azúcar. También vamos a utilizar papel pergamino lo vamos a poner en una bandeja porque ahí es donde vamos a colocar los pedacitos de coco. Miren cómo va quedando, huele riquísimo y ese es el color que está supuesto a tener por la azúcar morena. Completamente natural, un dulce de coco nutritivo y acuérdense que el que sufre de diabetes no puede comer mucho dulce pero acuérdense que entonces tendré que comer un pedacito pequeñito para que no se afecte, cuide su salud y si quiere hacerlo y no añadirle mucha azúcar también lo puede hacer así. Pero si el dulce de coco lleva toda la azúcar que le agregamos pero como siempre recomiendo haga todo a su gusto verdad siempre y cuando cuidando su salud. Tiene que estar pendiente ya se está secando no se vaya y abandone su dulce de coco porque se le puede quemar tiene que estar pendiente cuando esté todo listo seco que se le haya ido toda evaporado toda la agua entonces ponerlo en la bandejita está listo ahora lo voy a poner en la bandejita bueno mi gente lo van a poner a poner así en las bandejitas y esperan como 5 a 10 minutos ya tienen que estar listos para comer ok así que miren que lindo se ven están deliciosos voy a ir por un poquito super deliciosos así que tienen que esperar que esté seco para comernos porque está muy caliente así ok ya Jonathan está cogiéndole el coquito el dulce de coco sin estar durito hay que esperar que esté un poquito durito papi ya se están secando mira 5 minutos y así podremos disfrutar un dulce de coco delicioso hecho New York Puerto Rican dulce de coco así que se los recomiendo a todos si les gusta esta receta dale like suscríbete al canal y haga su receta no deje de hacerla porque saben riquísimos y comparte el video para que más personas también puedan hacer sus dulces de coco así que hasta la próxima hasta la próxima no deje de hacerla